Se viene el día de la madre Luego las actividades del mes de la patria Y todo lo que rodea el cierre del año 2018 Desde ya en la fuerza pública de Pérez Celedón Están trabajando para tener la mayor cobertura Y garantizar la seguridad de los generaleños Aunque estamos en agosto Ya se coordinan labores en torno al preaguinaldo Y el aguinaldo que se comienza a entregar desde el 1 de diciembre Y es que es una serie de actividades que reúnen a miles de personas Y que también están en la agenda de los delincuentes Para aprovechar descuidos y cometer los delitos El día de la madre vienen los desfiles del 15 de septiembre Y ya nuestra agenda estamos preparándonos con lo que es el preaguinaldo Y posteriormente el aguinaldo y la cobertura de todos los eventos Que se den en el mes de diciembre que es el más fuerte del año Todas estas actividades son analizadas de forma individual Por las características que cada una de ellas tiene La precaución por parte de las personas también es un punto Que resaltan las autoridades de la fuerza pública En especial para evitar que el trabajo del AMPA sea más sencillo Y claro, mire, definitivamente tenemos que verlo por separado Ver los pros y los contras Empezar a generar la presencia Dar recomendaciones al comercio A las personas en la calle que tienen que cuidarse más Porque generalmente los días o los que hay eventos principales Pues si muchos van con una buena intención a comprar un regalo Para su mamá, a su papá, a los familiares Pues también a la otra contraparte De personas que también pues quieren hacerse su aguinaldito antes ¿Verdad? Hacerse pues aprovecharse de esa gente Y como una buena recomendación pues ser un poquito desconfiados En ese sentido ¿Verdad? Siempre con las personas que están a los alrededores y demás Para que no sean este objeto del AMPA La labor preventiva, la cobertura en el centro de población Es también otro aspecto que tienen que estar presentes En cada una de las personas Que también deben colaborar con las autoridades En su propia precaución La parte preventiva es la más importante Lo que es la seguridad Yo siempre he dicho que la madre de la seguridad es la prevención Pero hay que estar siempre encima de las personas Indicándoles, indicándoles la parte preventiva Y muchas veces pues nos exponemos Nos exponemos mucho como usted lo decía Con un celular en la bolsa de atrás O en ciertos lugares que no podemos hablar con un celular Que es parte de lo que apetece hoy en día Este, de que tener un poquito más de desconfianza En ese sentido, también va, la seguridad es parte de todos Es una forma integral No solamente que la policía tiene que estarte cuidando No, sino también que señale a los ciudadanos Cómo tienen que cuidarse en esa parte también Y que el mismo ciudadano ponga de su parte Para el fin de semana se espera Gran presencia de personas en comercios Aquí en el Valle del General Debido a la celebración del 15 de agosto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!